Prestación de servicios de salud desde hace más de medio siglo en el Centro Médico de Río Piedras no sería posible sin la labor titánica de 279 personas que prácticamente no ven la luz del día. Y es que laboran literalmente en el sótano de la institución médica. A Ixabás que nos lleva a conocerlos en la continuación de la serie especial Centro Médico Underground. A simple vista parece un pasillo desierto y frío. De repente los túneles soterrados del Centro Médico de Río Piedras se abarrotan de personas. Son el motor de la operación subterránea de la institución que además de ofrecer atención médica contribuye a la formación de profesionales de la salud y actúa como taller de enseñanza y de investigación científica. En el área de servicios de patología se realizan laboratorios de anatomía patológica y citológica. Se reciben y analizan muestras que cirujanos, ginecólogos, neumólogos y endocrinólogos obtienen de sus pacientes para detectar la presencia de algún tumor y recomiendan el tratamiento apropiado. El 90% de nuestro tiempo lo dedicamos a diagnóstico de personas vivas. Como un 10% de nuestro trabajo es hacer autopsia. ¿Y a quién hacemos autopsia? Personas que mueren de forma natural. Los cadáveres de víctimas de accidentes, suicidios y homicidios son llevados al Instituto de Ciencias Forenses. Pero el primer paso minutos después del fallecimiento de un paciente donante de órganos es someter el cadáver a pruebas en el laboratorio de electroencefalografía para determinar que no haya actividad cerebral. Evaluamos las funciones cerebrales, desórdenes neurológicos, psicológicos, tumores cerebrales, lesiones y cuando el paciente está en coma y en muerte cerebral. Ninguna de las cirugías que se realizan en las instituciones hospitalarias que componen el centro médico se pueden llevar a cabo si los instrumentos para las mismas no pasan primero por el área de suministros estériles. Diariamente aquí se preparan sobre 400 bandejas de material médico quirúrgico reusable para todo tipo de especialidad. Llegan las bandejas, se lavan, se le da el ciclo completo de lavado, de secado, de empaque y de esterilización. ¿Y se envía entonces? Y luego se envía a las diferentes entidades participantes. En el área soterrada también labora personal capacitado para trabajar con cualquier tipo de emergencia desde la más simple que pueda presentarse un día común y corriente hasta una urgencia química o de desastres. Centro médico además cuenta con profesionales que se encargan de inspeccionar y modificar de ser necesario el equipo que se utiliza con cada uno de los pacientes para así garantizar un servicio único y especializado. Algún derrame de químico, algún aceite, derrame de aceite. Trabajamos también con los hospitales que están afuera en la plazoleta, que son los vagones que están ahí afuera. Todo el equipo que llegue aquí, sea en calidad nueva, prestado, donado, lo que fuese, tiene que pasar por esta división para nosotros autorizarse las debidas pruebas de rigor para que pueda entonces ir al área de pacientes como tal. Las áreas más esenciales son sala de emergencia, sala de operaciones y hospital de tramón. Pero a nivel de oficina y todo, este es nuestro servicio de mantenimiento. Mantener todos esos servicios en el mismo predio de terreno garantiza la autosuficiencia de las operaciones del centro médico. Mañana en la parte final del centro médico underground, los llevamos a conocer la cocina donde se procesan diariamente alimentos para 2.500 personas y la lavandería, donde además de limpiar, se confeccionan desde la ropa de cama, uniformes, hasta frisas para bebés. En asignación especial a Itza Vázquez, Noticentro. Un gran número de personas que laboran allá donde el grado y en trabajos que son claves y específicos. Cuando uno va allí no se da cuenta de la cantidad de personas que trabajan, que es el principal centro hospitalario que tiene la isla. Un gran número de personas que trabajan, que es un gran número de personas que trabajan,